No te creo. Hola, idiota. Jakub. Sí, es verdad. Shira. Créeme, la señal en el bosque, ¿la recuerdas? Sí, como si fuese ayer. Aún tienes la frecuencia, ¿no? ¿Dices esta frecuencia? Coño. Bueno, ¿y llevas los números de la lotería tatuados en el culo? ¿Sigues sin creerme? Fodio cuando me sueltas un te lo dije. La señal aún se reproduce como un eco. Es digital, así que proviene de un lugar donde no hay anomalía. El problema es que nunca hemos podido localizar la fuente porque nos faltaba la frecuencia. Hasta que apareciste. Así que escucha, debes llevar esos mismos números al doctor Abraham Zaedi, uno de los últimos científicos. ¡Una mierda! Lleva semanas en pleno territorio enemigo. Cinco raciones a que Zaedi palma. O quizá no. Tú... Te he visto antes. En la enfermería me sacaste de la criostasis. Qué curiosa es la vida. Es Jay, tiradora de primera clase. Casi muere salvándole la vida. Ella os guiará. Oye, Shira, cuando aterrizamos la señal ya se reproducía. ¿Tienes idea de quién o qué la envía? Hazte un favor, no hagas esa pregunta. Sea lo que sea, no quiere que lo encontremos. Y quien va por esa puta señal acaba muerto. Pero es nuestra única oportunidad. Y si alguien puede alcanzarla con vida, sois vosotros. Shira, vamos. ¡Jacub! Es una orden. Siento haberte abandonado. Tranquila. No tenía otra opción. Habría hecho lo mismo. ¡Jacub! ¿Qué crees que es la señal? A saber. Una basura de falsa esperanza para pringados. Los que no aceptan que el mundo se ha ido a la mierda. Pero supongo que esa es nuestra misión. Ven al garaje cuando lo tengas todo listo. ¿Vocación o no? Nada es gratis. En usted que? ¡Vocación o no! VíblosUK請 mencion tenían chorónes ¡Datees! ¡Bara! ¡Brabah! ¡P тем big Pandora! ¡No, no, no, sí! ¡Cantado a la mesa! ¡Vocación o no! ¡Datees! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Gracias! Si ves a Goodman, dile que no pienso pagar aranceles de mierda. ¡Gracias! ¿Por qué eres el único Outrider vivo? ¿Crees que iba a salir a explorar este puñetero planeta después de lo que vimos? ¡Que se jodan! ¡Que se quede en mi placa! No es que estuviese deseando ser un Outrider. ¿Qué pasó con los demás? ¿No sobrevivió algún Outrider? Tuviste asientos de primera fila para el pifostio que empezó todo. La mayoría murió ese primer día. Los que quedaron se dedicaron a lo que habíamos venido a hacer. Se fueron a explorar. ¿Quién crees que palmó para descubrir que no podíamos abandonar este puto valle? ¡Ahora no sabías! ¡Ahora no sabías! ¡Ya, no sabías! ¡No sabías! ¡Que se hicieron, que más! Tampoco! ¡Ahora no sabías! ¡Que se hicieron! ¡Pero a pie! ¡Ah! ¡Ah! De nuevo! Dubrovsky se ha superado. ¡Vaya! ¿Mi furgón funciona tras todos estos años? Tuve que eliminar la IA y saltarme las células de grafeno. Me gasté 20 botellas de vodka en piezas, pero nuestro bebé chupa de todo. Guéssel, aguarrás e incluso puntas patatas si pudiéramos plantarlas. ¿Y los temazos? Temazos. Pero si los sistemas no van. No hay temazos hoy. Pero nos las apañamos. El rastro del doctor lleva esa torre de radio. Hasta allí no hay más que cabrones de dientes torcidos y patrullas de insurgentes como para que los mutantes estén de caza. Oye, ¿a qué clase de mutantes te refieres? ¡Ey! Iré a los tejados para vigilar desde arriba. Buena suerte. ¡Rap 8! ¡Adiós! ¡Rap 9! ¡Rap 9! ¡Rap 9! ¡Rap 10! ¡Rap 10! ¡Rap 10! ¡Rap 10! Oye, esa cosa gigante es el motor nuclear de las flores, ¿no? Esa lata de colorines es la razón por la que media ciudad son ruinas irradiadas. Imagino que las cosas no salieron según lo planeado. ¿La anomalía? Recibió golpe tras golpe hasta que ¡pum! nos quedamos sin energía. No me digas que todavía había gente en criostasis. Sí, la mayoría. La ETA tenía que elegir, dejarles morir mientras dormían o despertarlos a todos a la vez, para vivir en una ciudad sin terminar, sin comida ni agua. Las chabolas que ves fuera de los muros, allí es donde se mueren de hambre. Hasta que empezaron la lucha. Por eso los insurgentes se llaman a sí mismos exiliados. ¿Qué te explica? El sitio está lleno de insurgentes, tengo que acabar con ellos. Tag, ¡pum! ¡As improve! ¡Adiepa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Parece informes antiguos. Gracias. Veo la torre de radio. Mi rastro de Zahedi. Seguramente esté en uno de los edificios cerca de la torre. A juzgar por el número de insurgentes que se dirigen hacia ti, diría que saben que estamos aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Demasiado silencio. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.